Volví a queriéndote ayer, pensaba volverte a besar De pronto mi vida cambió, al verte en una iglesia con amor No creo poder olvidar, el verte ahí en el altar Mis ojos al verte pasar, lloraron de tristeza y soledad Ya te perdí, cual será mi vida, cual será la historia de este pobre amor Ya te perdí, triste desengaño, me hace mucho daño El quererte así, ya te perdí, mi amor, ya te perdí Ya te perdí, mi amor, ya te perdí No creo poder olvidar, el verte ahí en el altar Mis ojos al verte pasar, lloraron de tristeza y soledad Ya te perdí, cual será mi vida, cual será la historia de este pobre amor Ya te perdí, ya te perdí, triste desengaño, me hace mucho daño El quererte así, ya te perdí, mi amor, ya te perdí Ya te perdí, mi amor, ya te perdí Ya te perdí, mi amor, ya te perdí Ya te perdí, mi amor, ya te perdí, mi amor, ya te perdí Ya te perdí, mi amor, ya te perdí, mi amor, ya te perdí